El distrito escolar de Canyons está incrementando la seguridad de Jordan High School esta semana debido a una amenaza que aún es considerada no creíble. Se está informando a los padres que se incrementará el número de agentes policíacos con ayuda del Departamento de la Policía de Sandy. En un comunicado se pidió a los padres de familia que si no se sienten cómodos mandando a sus hijos a la escuela que no lo hagan. Anoche recibimos la información desde el distrito escolar de Canyons que existía una amenaza escrita en uno de los baños diciendo que se iba a ocasionar daño a la escuela. Lo que estamos averiguando ahora y qué es parte de la investigación es quién puso eso ahí y por qué razón. Bueno, la amenaza decía que algo pasaría el día de mañana en la escuela. Por lo pronto, la administración ya investiga este hecho.